Muy buenos días, presentamos un saludo cordial a quienes nos acompañan a partir de este momento en la rendición de cuentas de FINDETER, un informe correspondiente al periodo de octubre de 2014 a octubre de 2015. Este es un espacio creado por la financiera del desarrollo para que la ciudadanía en general, los diferentes grupos de interés y los medios de comunicación conozcan de primera mano los resultados obtenidos durante todo este año. Nos acompaña el doctor Luis Fernando Arboleda, es nuestro presidente, presidente de FINDETER, doctor Helmut Barros, secretario general, los señores vicepresidentes, señores integrantes del grupo directivo y colaboradores de cada una de las áreas de FINDETER. También resaltamos y agradecemos la presencia de los señores representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Hacienda, intermediarios financieros, gremios económicos, señores representantes de las gobernaciones y alcaldías que nos acompañan, ciudadanía en general, sean todos ustedes bienvenidos. A partir de este momento transmitiremos en directo desde el Auditorio Colombia de la sede principal de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogotá. Ustedes podrán seguir esta audiencia de rendición de cuentas mediante la señal de streaming a través de nuestra página web www.findeter.gov.com. En esta página también encontrarán un chat en el que pueden escribirnos sus inquietudes y con gusto la responderemos. Queremos además utilizar los canales necesarios para que sigan con detalle esta rendición. Es por eso que los invitamos a seguir nuestra cuenta en Twitter, arroba FINDETER y seguir nuestro hashtag FINDETER rinde cuentas. De esta manera ustedes podrán comentar o formular sus inquietudes y recuerden que también estamos en Facebook, nos pueden encontrar como FINDETER. Bien, iniciamos contándoles por qué es importante para nosotros entregar los resultados de gestión. Pues bien, primero porque somos parte del gobierno nacional. FINDETER es una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Segundo, porque nos hemos consolidado como la banca de desarrollo para la infraestructura sostenible del país. Y finalmente porque todas las actividades que se realizan en esta financiera benefician a las comunidades más necesitadas de cada región de Colombia. A través de la gestión comprometida y dedicada de FINDETER aportamos a la calidad de vida de millones de habitantes. Y como muestra de ello les presentamos el siguiente video. Yo sueño con ser un supermoso. Pues lo vas a lograr Camilo. Porque en FINDETER, en estos 25 años, nuestro proyecto de vida es Colombia. Por eso, somos quienes apoyando proyectos sostenibles en las regiones, impulsan un sueño llamado NACIÓN. Partamos de una base. El mejor negocio es trabajar por la equidad. Genera más beneficios colectivos y utilidades contables. Buscando esa equidad, hemos implementado los exitosos modelos de ciudades sostenibles y emblemáticas. Por ejemplo, estos niños de Chocó han demostrado cómo a través de la música y la educación se transforma toda una comunidad. Y lo estamos logrando gracias a que la Alcaldía de Quildó entendió que en FINDETER tiene un socio estratégico que genera bienestar para la gente. Una entidad que le brinda acompañamiento y asesoría desde la estructuración hasta el desarrollo y financiación de sus proyectos. Esa es nuestra misión. Y estos pequeños, grandes maestros, en cada nota que tocan con maestría, lo están demostrando. Sueño con construir puentes grandes. Pues Mateo, Bucaramanga, también tenía ese sueño y con FINDETER lo hizo realidad. Porque en FINDETER, en alianza con los sectores público y privado, somos de los que ejecutan e impulsan nuevas ideas que ayudan a conectar. En equipo, construimos el viaducto de la novena, el puente atirantado más extenso y alto del país. Con grandes innovaciones tecnológicas y un gran ejemplo de cómo acortamos distancias y acercamos sueños. Se refleja nuestra visión de ser una banca de desarrollo que transforma las regiones en territorios sostenibles. Mi sueño es aliviar gente. Carito, en la clínica Pablo Tobón Uribe de Medellín, o por ejemplo en el Hospital de Los Ángeles, en Pasto, como en otras entidades de salud de Colombia, estos sueños de emprendimiento se hicieron realidad. Porque en FINDETER somos de los que siembran transparencia y cosechan confianza. Hoy, estas entidades están brindando salud y bienestar a miles de personas. En cada una de ellas, está FINDETER brindando soluciones integrales y sostenibles para desarrollar sus proyectos. Sueño con... Sueño con que la gente tenga agua y casa también. Camila, cada vez más gente en Colombia tiene su casa propia y disfruta de agua potable. Porque en FINDETER somos de los que acompañan y deciden. En compañía del Gobierno Nacional, hemos entregado cientos de casas y llevado a gran cantidad de municipios de Colombia acueductos que reemplazan el hombro de los niños llevando agua pura y fresca. Para cada día, ser un socio estratégico y así darle vida a autopistas, cables aéreos, colegios, universidades, hospitales, sinfónicas, bibliotecas, ciclorutas, corredores verdes. Para enfrentar con gente preparada esa gran revolución tecnológica y en educación que se avecina. En innumerable cantidad de proyectos que benefician cada vez más a municipios y más personas de los estratos más necesitados de nuestro país. En FINDETER, constantemente capacitamos nuestra gente y la fomentamos. Porque estamos convencidos de que la capacitación mejora destrezas y genera empleos duraderos. Desde hace 25 años, nuestro proyecto de vida es Colombia. Despertando cada día a más familias de su sueño con una casa propia llamada hogar. Mostrando el camino del progreso a los colombianos. Un país que quiere estar cada día más vivo que nunca. Y que tiene tanto para dar que no puede privarle al mundo el placer de conectarse con él. Enamorados de nuestra cultura y de su música que compone sus corazones. Convencidos que la educación no es una opción sino una decisión para la vida. Y así, con los ojos abiertos, hacer realidad los sueños de los miles de Camilos, caritos, caritos, Mateos y Camilas que tenemos en nuestro gran país. FINDETER, 25 años. Nuestro proyecto de vida es Colombia. Todos por un nuevo país. Invito al presidente de FINDETER, doctor Luis Fernando Arboleda, a medida de su presentación, iré invitando a cada uno de los directivos de las áreas para que a través de una conversación podamos responder estas y otras preguntas a nuestra ciudadanía. Presidente, adelante. Buenos días a todos, a todos los que nos están escuchando y oyendo, mirando por streaming. Buenos días a todos los funcionarios de FINDETER, a los amigos de socios de FINDETER que nos acompañan también, contratistas, ingenieros, bancas de desarrollo, banqueros, cámaras de comercio que también nos acompañan en el día de hoy. Hoy queremos, con mucha satisfacción, de rendirles esta información en cabeza de cada uno de los vicepresidentes. También nos acompaña la vicepresidente, la doctora Hilda, en operaciones, la de riesgos, el doctor Ramiro. Adicionalmente vamos a ver unas presentaciones que nos van a hacer ciudades sostenibles y ciudades emblemáticas en cabeza de Carlos Salazar y el doctor Ulloa. Y va a ir pasando cada uno de los vicepresidentes. Para FINDETER, como pudieron ver en el video, pensamos y tratamos de desarrollar los sueños de las regiones. Estamos inspirados en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que el presidente Juan Manuel Santos ha querido plasmar para los próximos cuatro años, que es un plan que contempla Colombia, debe ser el país más educado, un país con equidad y un país seguro. Ese es nuestro plan y la visión de FINDETER de los próximos años. Estamos adelantando con la Secretaría General, la Dirección de Planeación y el equipo directivo, una visión de FINDETER 2015-2025. Ese es el nuevo plan estratégico, contemplando todo el proceso que va a tener el país en el proceso de paz y en el posconflicto. Vamos a ser actores fundamentales de este posconflicto, porque nosotros vamos a más de 550 municipios en todo el territorio nacional. Tenemos de socios a los gobernadores, tenemos de socios al sector privado en cada uno de los territorios. Y adicionalmente, pensamos de que más de 1.700 proyectos que hemos venido acompañando en estos cinco años de gestión por más de 12 billones de pesos, han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. En otro tema, todos los días se vuelve FINDETER más importante e indispensable en la gerencia de proyectos en las regiones. Nos lo va a comentar el doctor Maya más adelante, con sus más de 550 proyectos que estamos adelantando. Por eso pensamos nosotros que lo que buscamos, y ha sido el sueño en estos cuatro o cinco años que estoy de presidente, es soñarnos con unos territorios sostenibles. Unos territorios que tengan también dentro de las ciudades todo el componente de desarrollo urbano sostenible. También con unas oportunidades para todos. Hemos todo el tema de inclusión, todo el tema de educación con calidad, con gobiernos municipales y departamentales eficientes. Hemos fortalecido el equipo de gestión fiscal y acompañamiento fiscal. La doctora Ana Patricia nos va a explicar más adelante cómo estamos prestando este servicio a cada una de las regiones. Por eso queremos mejorar la eficiencia de los municipios, cómo cobrar mejor y cómo ser más eficientes en los gastos. Y también creemos nosotros que con buenos servicios públicos, con buenas posibilidades de espacio público, las regiones van a tener una calidad de vida en sus ciudadanos. Y por último, queremos también soñar con unas regiones con entornos sostenibles. Ustedes han dado cuenta la gran problemática que tiene el país en los últimos años. Primero en el 2010 con un gran fenómeno de la niña, casi se inundó el 80% del país, más de 8 mil millones de dólares perdidos en la infraestructura. Y ahora el gran fenómeno del niño, que va a durar hasta el próximo semestre. Por eso creemos que en los entornos sostenibles la responsabilidad no solamente es del gobierno nacional, ni local ni departamental, sino también el uso de los recursos por parte de todos los ciudadanos. Y por eso buscamos alianzas. Esas alianzas, como socios que busca FIRETER, básicamente buscamos alianzas para tres principios básicos que tenemos en FIRETER, que es planear, y ahí es donde entra todo el tema de ciudades sostenibles, emblemáticas, diamante y caribe, todo el tema de financiación. Por eso le exigimos tanto al doctor CEA que busque recursos más baratos para que los beneficiarios consigan proyectos a largo plazo. Y el tema de la ejecución a través de gerencia de proyectos. Ya tenemos solicitudes de nuevos gobernadores, de los nuevos alcaldes que se están acercando para FIRETER, para que le gerenciemos proyectos. Hay alcaldes para ejecutar los planes de desarrollo y los planes de acción de ciudades sostenibles. Y estas alianzas lo que estamos buscando es llevar la visión a la acción. O sea, a veces se queda una planeación, se queda una financiación, pero en la ejecución es lo más complicado en nuestro país. Y por eso, para llevar esa visión a la acción, creemos nosotros que estas alianzas buscamos un liderazgo regional, no solamente los alcaldes, sino también del sector privado. Buscamos también identificar las necesidades de los ciudadanos, no las necesidades de los mandatarios. Y también lo que estamos tratando es mejorar las condiciones de vida de las empresas. Y lo más importante es que estamos rompiendo los paradigmas de buscar soluciones integrales en cada una de las regiones. Repito, la solución integral. Ya el país ha aprendido que cuando llega la nación sectorialmente a las regiones, pues hay muchas debilidades en la articulación. Por eso, Bindeter es un gran vehículo que tiene el país para bajar esas políticas públicas al territorio en soluciones integrales. Y por último, financiar los proyectos sostenibles. O sea, día a día nos estamos volviendo más exigentes en la estructuración de los proyectos, más exigentes en la realización de proyectos. Y por eso, como lo van a ver más adelante, se van a dar cuenta de los proyectos tan exitosos que hemos financiado, que aportan tanto a la sociedad como en temas de movilidad, de educación y salud, como lo va a explicar la doctora Ana Patricia Cañón. Para eso, soluciones integrales, tenemos tres estrategias, que no me va a demorar, en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La primera son ciudades emblemáticas de Colombia, que es la pobreza en estas regiones no a espera. O sea, llevarle agua a Carmen de Bolívar, no teníamos por qué esperar más tiempo. O llevarle agua a Quindó o a Guapi, que estamos trabajando en el proceso de planeación en el mismo tomaco. Por eso, hemos desarrollado una gran estrategia para esos pequeños y medianos municipios que tienen necesidades urgentes para solucionar, que es el tema de ciudades emblemáticas. Segundo, el ciudad sostenible y competitivas. Este gran club de ciudades sostenibles y competitivas, que éramos seis ciudades inicialmente, ya vamos a pasar a 12 ciudades en los próximos años. Hay muchas solicitudes para vincularse a esto. El doctor Luis Alberto Moreno, que es el líder en América Latina a través del BID, y ahora que va a haber el Congreso, empieza la próxima semana en París, de todo el tema de cambio climático, decidieron montar una plataforma para cinco ciudades en cinco países inicialmente. Y ahora tenemos 38, y él quiere que lleguemos a más o menos unas 60, 70 ciudades en América Latina. Por eso este proyecto es tan importante para los nuevos alcaldes capitales de departamento, es tan importante para que los ciudadanos participen, y como lo va a mostrar Carlos más adelante, pues es un proyecto que se está volviendo una necesidad de planificación en el mediano y largo plazo en cada uno de los nuevos mandatarios. Y soluciones regionales, es ya mirar el territorio, no solamente del municipio o el sistema de ciudades necesarias metropolitanas, sino un territorio más arriba, para planificar el territorio, y ese es el territorio que hemos planificado, es un territorio de 10 departamentos, arrancó con 6, luego metimos a Antioquia, San Andrés, hasta el eje cafetero se metió a través de la Dorada Caldas, para meterse al Diamante Caribe. Esto lo va a explicar el doctor Luis Fernando Llova, y yo creo que todo esto resume en ese gran reconocimiento que nos hicieron a Fineter la semana pasada, en el programa Ciudades, sobre el Mar City, el Diamante Caribe y Santanderes, y la Fundación Metrópolis y Microsoft, que son nuestros socios estratégicos, y por eso nos sentimos orgullosos, y pensamos y estamos muy convencidos, y creemos que la estrategia que estamos implementando, son unas estrategias de planear, priorizar y ejecutar, para así combatir la pobreza, generar alto empleo y apoyar a la paz. Yo creo que esa es la introducción que quería hacerles, ya le voy a invitar a cada uno de los vicepresidentes y gerentes, para que nos expliquen puntualmente cada una de estas estrategias. Claro que sí, presidente, usted ha dicho la visión llevada a la acción, y para hablar justamente de cómo lo hemos logrado, quiero invitar al doctor Carlos Salazar, el exgerente de Sostenibilidad, con quien podrá contarle al país los programas, y cómo se ha ejecutado todo lo correspondiente al desarrollo territorial integrado, en los que se enfoca la financiera. Bueno, Carlos, tenemos un grave problema, porque ya todo el mundo quiere estar en Ciudad Sostenible, porque no nos comenta, ya arrancamos Manizales, Pereira, Armenia, básicamente Barranquilla y Bucaramanga, cuál ha sido el trabajo en este año 2015, y cuál va a ser el trabajo de su gerencia en el año 2016. Luis, presidente, primero que todo agradecerle por esta oportunidad de contarle a los colombianos cómo estamos mejorando la calidad de vida en las regiones. El programa, como ven, tiene 11 ciudades, y de esas 11 ciudades, 6 ciudades ya tienen plan de acción. Y quiero contarle, presidente, una cosa que refleja muy bien, cuál es la relación entre lo que estamos haciendo y los planes de acción. De esas 11 ciudades, como les dije, 6 tienen planes de acción, pero de esas 6, tienen el 75% de las inversiones que ha hecho PINDETER, de los 3 billones que ha hecho en las 11 ciudades. Entonces, es muy claro que las ciudades, después de los planes de acción, existe un esfuerzo de inversión grande por parte de PINDETER. De los 6 planes de acción, y un séptimo plan que se va a finalizar al año 2015, 3 se hicieron en 2015. Eso quiere decir que 2015 ha sido el año que ha sido más efectivo en la realización de planes de acción. En 2016 estamos pensando hacer los 4 planes de acción que quedan para finalizar con estas ciudades en diciembre. El próximo año vamos a hacer Santa Marta, vamos a finalizar Villa Vicencio, vamos a hacer Armenia y vamos a hacer Cartagena. Los planes de acción que ya están finalizados son Pasto, Montería, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira y ahora en diciembre vamos a entregar Valledupar. O sea, la visión lleva a la acción es que de estos planes que estamos desarrollando en las ciudades, hemos desembolsado 3 billones de pesos. Creo que ha sido lo que buscábamos hace 2 años, 3 años, que la gente se preocupaba, que vamos a hacer con esa planeación, estamos mostrando resultados en la financiación de estos proyectos. Es un buen equipo, hay una estrategia en la parte ambiental, en la parte urbana, en la parte fiscal, en la parte económica y social y ya hemos visto también como en los últimos días ministerios como el Ministerio de las TIC se vinculó aprobando unos recursos con el Ministerio de Educación. ¿Cómo es ese programa del PIGI o el PEGI que ayer terminaron de presentarlos en las ciudades de Pasto? Señor Presidente, bueno, antes de eso quiero decirle que esa misión que usted nos puso a nosotros de romper paradigmas en las regiones la estamos cumpliendo a cabalidad y PEGI es uno de esos ejemplos. Lo estamos haciendo particularmente desde dos puntos de vista. Uno, la planificación con visión a largo plazo y segundo, el trabajo mancomunado con los gobiernos locales y la sociedad civil desde las regiones. O sea, en fin de ter se acabó la planificación centralista desde Bogotá y trabajamos desde las regiones. PEGI es un excelente ejemplo de eso porque es un programa que tenemos con cuatro ciudades de estas ciudades sostenibles como Pasto, Valledupar, Montería y Bucaramanga. Es un programa, es uno de esos ejercicios de coordinación interinstitucional que han sido, de esos pocos ejercicios que han sido muy exitosos. Estamos ocho entidades trabajando en conjunto. El Ministerio de las Telecomunicaciones que pues entrega el diseño de la plataforma. El Ministerio de Educación que entrega los contenidos de la plataforma. Computadores para educar que entrega las tabletas y la capacitación a los maestros. Fin de ter, pues el socio estratégico que gerencia el programa y estos cuatro gobiernos locales. Este es un programa que va a tener un impacto en 400 mil personas de la comunidad educativa y es un programa que prepara específicamente para las pruebas PISA, para las pruebas SABER y para LICTES. Es uno de esos esfuerzos que igualan la educación pública con la educación superior. De los últimos municipios que se vincularon, firmamos, hay socios estratégicos que es la casa de Santa Marta donde gracias al liderazgo de Carlos Vives y su señora en un programa Tras la Perla de la América logramos firmar la semana pasada el plan de, el convenio donde se vincula a Santa Marta como sea sostenible. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Qué proyectos específicos tenemos? Todo el tema del barrio Pescadito. ¿Qué nos puede comentar ese proyecto estratégico que estamos haciendo con un socio como Carlos Vives que usted lo ha habido visto ya venir acá varias veces y lo van a seguir viendo? Creo que es un gran socio y así invitamos a las demás ciudades que tengan socios estratégicos como la fundación del profesor Carlos Vives. Bueno, este es un esfuerzo que está haciendo la sociedad civil de Santa Marta con varios socios. Entre esos FINDETER. Es un esfuerzo que tiene 11 iniciativas y FINDETER está incluida en bastantes iniciativas. Les voy a dar tres para no extenderme mucho. Uno es el apoyo que estamos dando técnicamente para los Juegos Bolivarianos. El segundo es la constitución de Santa Marta como vamos que es todo este proceso desde donde la sociedad civil hace veeduría ciudadana de lo que está pasando en la ciudad y como menciona el presidente la renovación urbana de Pescadito. Estamos haciendo en esos momentos termina, estamos finalizando la contratación de la persona que haga esos estudios para comenzar con todo el proceso de renovación que lo que va a traer es turismo e inversión a esa zona tan autóctona y auténtica de la ciudad. Lo complicado que vamos a tener el próximo año pero ahí es llegar a 12 ciudades sostenibles. Se han presentado el caso de Popayán Ibagué de la otra nueva ciudad que quiere Neiva Pasto y Rivacha y Rivacha Pasto ya lo tenemos Popayán repito Neiva Ibagué y Rivacha hemos invitado a estos alcaldes a que presenten sus propuestas y yo creo que lo más importante para resaltar es el proceso ya de planificación que ya está en la cabeza de los nuevos mandatarios en cabeza de los concejales y en alianzas estratégicas tan avanzadas que tenemos como Colombia Líder donde hemos ido capacitando a los nuevos concejales a los nuevos alcaldes y por eso creemos que todos los días va a ser más exitoso este proyecto porque lo que estamos buscando es una planeación de largo plazo una priorización de sus inversiones y una ejecución en el mediano plazo Doctor Carlos le agradezco a usted presidente su participación y su trabajo tan eficiente y que ha hecho en los últimos meses aquí en la organización de Finitera Muy bien es momento ahora de hablar de Diamante Caribe y Santander vale la pena destacar que este es un programa que ha empezado a influir de manera significativa en todas las regiones del país desde 2014 y como lo ha dicho el presidente en su introducción nos ha traído una muy buena noticia no solo para Finiter sino para el país de la cual nos sentimos muy orgullosos pero para hablar de esto con mayor detalle invito entonces al doctor Luis Fernando Ulloa gerente de Diamante Caribe Muchas gracias buenos días a todos Sí doctor Ulloa ya hemos hablado durante un año y medio de la planificación de Diamante Caribe ya conocemos los departamentos las regiones las capitales ¿cuáles serían las propuestas o victorias tempranas que tendríamos que trabajar en el 2016 con los nuevos mandatarios? Dos o tres ejemplos para que las comunidades los oyentes que nos están también mirando nos entiendan cuál es efectivamente esa plataforma tan importante que es el Diamante Caribe puntualmente en turismo el proyecto Innovatour para brindarles soluciones digitales al sector turismo en el Caribe el proyecto Santander Life que es turismo en salud de igual manera las agrópolis que es una forma de integrar el campo con el mundo urbano clave para el postconflicto y finalmente la integración regional con el tren de la costa que sería Barranquilla-Cartagé para los que nos están mirando las que están aquí queremos mostrarles un video de 10 segundos para que vean la alianza que estamos haciendo con Montería con la ciudad de Murcia y los funcionarios de Murcia de lo que es un agrópolis básicamente es una ciudad que tenga todos los servicios preparados para unirse en el campo Montería tiene 440 mil hectáreas su territorio y el área urbana solamente tiene 4 mil o sea es unir la parte urbana con la parte rural y mirámonos no funcionó el video pero para la próxima digamos lo que estamos viendo es una agricultura de precisión una agricultura con tecnología en donde se traslada una banda transportadora a cada uno de los de los diferentes fincas y se recoge se embala el producto se mete en el contenedor y de ahí va directo al sitio donde se va consumiendo esto que significa que en menos de 24 horas la lechuga que se está recogiendo aquí están en los restaurantes consumiendo esto ha llevado también a montar un gran centro logístico toda la cadena de camiones con frío más grande en Europa lo tiene Murcia la ampliación de los aeropuertos la ampliación de las dobles calzadas o sea este proyecto ya firmamos un convenio con la el fin de terro de Murcia la semana pasada donde vamos a formar conjuntamente con el alcalde de Montería más de 30 ingenieros agrónomos se van a ir a desplazar a Murcia en el próximo semestre vamos a traer también todas las experiencias exitosas de Murcia a la ciudad de Montería ya hemos hecho varios foros y también un nuevo hábitat que ha vinculado al programa mostrando las experiencias exitosas que tenemos en Italia adicionalmente ¿qué se necesita para esto? en el día más de Cari necesitamos vías planes departamentales de vías que lo estamos ejecutando y necesitamos agua por eso también hemos invitado al gobierno peruano para que nos apoye en un gran sistema de riego que montaron en el Perú a ver cómo montamos sistemas de riego a nivel colombiano esta es la planificación articulada e integral de largo plazo que queremos llevárselos a los ciudadanos porque como pueden ver gran generadora de empleos del campo la tecnología usada en el campo hace 4 o 5 meses se hizo el congreso más importante en Europa de tecnología para el campo que también se desarrolló en Murcia y tercero todo esto lo necesitamos tenemos la tierra tenemos las vías tenemos el agua hay que saber gerenciar estos procesos que van a ser de la mano también de la banca multilateral como la agencia francesa de desarrollo los alemanes la CAF el Banco Mundial y el BID y lo que más les interesó a los embajadores esta semana que les presentamos la iniciativa es el apoyo que vamos a recibir de Holanda el apoyo que vamos a recibir también de Dinamarca y algunos países europeos que tienen bastante experiencia en llevar la tecnología al campo quiero felicitarlo a usted en nombre también a Lenka por el premio que nos hemos ganado y esperamos que así como Santander Live que es un proceso urbano el Innovatur que es un proceso también urbano para todo el turismo de la cuenca del Caribe sea una realidad en el 2016 son unos grandes compromisos muchas gracias doctor Arboleda vamos a tener cinco cinco agrópolis ya firmamos también con los de Ciénaga con los empresarios de Ciénaga el alcalde Valledupar y de Montería están muy ilusionados el alcalde de Montería también quiere vincular a Cincelejo y tenemos una gran agrópolis para el postconflicto que es Habana de Torres en todo el Magdalena Medio bien muchas gracias doctor Luis Fernando Yoa ahora quiero invitar a una mujer que con su profesionalismo y conocimiento ha guiado la línea comercial de FUNDETER ella es la doctora Ana Patricia Cañón vicepresidente comercial y nos hablará con detalles sobre el impacto que hemos logrado con la financiación de proyectos en todo el país doctora Ana Pé usted que le gasta la plata al doctor yo creo que yo creo que yo creo que el trabajo que hemos hecho el cambio de estructura de tener unas regionales de tener ya 22 o 23 oficinas con las cámaras de comercio esa visión que usted le ha dado a la gerencia comercial de estructurar proyectos en las regiones me gustaría que le explicara cómo funciona la gerencia de estructuración de proyectos bueno presidente muchas gracias buenos días a todos los colegas amigos que nos acompañan aquí sí yo creo que es importante contar un tema que es bien interesante y es que la gerencia de estructuración de proyectos de FINDETER es una dependencia de la vicepresidencia comercial ¿por qué? porque cuando empezamos a hacer este rol de volvernos no banco de segundo piso sino banca de fomento encontramos que había una necesidad en las regiones y era estructurar proyectos que fueran viables bancarizables y que al final se pudieran ejecutar tenemos un equipo que está focalizado tanto en el privado como en el público y usted lo mencionaba al principio presidente todo el apoyo que hacemos con un equipo de coordinación de apoyo fiscal donde acompañamos los municipios los departamentos en todo lo que tiene que ver con el análisis de sus cifras porque hay muchos proyectos hay muchas ideas hay muchos negocios hay muchas estructuras pero no ganamos nada si eso no está acompañado de una situación fiscal saludable ¿cuáles son los casos de éxito que usted considera que estamos haciendo dentro de la gerencia a través de la validación de los APP? bueno este año arrancamos con el tema de APP ya este año estamos validando cuatro APP aquí es importante contar una cosa y es que por ley nosotros estamos autorizados para validar APP de iniciativa pública sin embargo lo que nos hemos encontrado es que los municipios hay una gran cantidad de iniciativas privadas que no encuentran un acompañamiento técnico de quien nos ayude a hacer esas validaciones y fin de ter está acompañando a las regiones en ese ejercicio acabamos de entregar ustedes lo deben haber visto en el periódico el APP del Campín toda la renovación urbana del Campín ese ejercicio fue validado por fin de ter y muy seguramente va a ser unos proyectos emblemáticos en los próximos años de gobierno en Bogotá estamos terminando el intercambiador modal de la calle 80 al frente del parque del puente de Guadua que va a ser un ejercicio de transformación urbana y además de ejercicio de recuperación de los sistemas de transporte importante y estamos analizando un proyecto que es muy lindo también en Bogotá que es el ligero por la avenida 68 arrancando la calle 100 con séptima y terminando en la autopista sur conectando todo el norte con el sur de Bogotá más un proyecto en Bucaramanga que es una autopista elevada que conecta el norte con el sur en una ciudad que tiene grandes problemas de tráfico en este año 2015 que es un año complicado nos acompaña aquí el presidente de la autobancaria sabe cómo ha sido la dificultad que hemos tenido los bancos para colocar los recursos para los proyectos es unos resultados muy visibles cuáles de esos proyectos usted considera han impactado bastante a las comunidades Bueno presidente pues el sector más importante en materia de desembolso sigue siendo el sector transporte ahí hemos acompañado el metro en la renovación y la compra de los vagones de los 16 vagones adicionales nosotros entramos a financiar una parte de ese proyecto adicionalmente entramos a acompañar un ejercicio de reestructuración de cifras del sistema integrado de transporte público a nivel nacional estamos en Barranquilla Cali Bucaramanga Pereira donde hicimos un ejercicio de reestructuración para que pudiera tener solvencia y digamos futuro esos sistemas de transporte en el tema de salud pues obviamente nuestro proyecto emblemático sigue siendo el hospital Pablo Tobón Uribe que ya está a punto de terminar se inaugura en el mes de marzo del 2016 y hemos acompañado proyectos en un programa que hicimos de liquidez con el Ministerio de Salud como el de Sabia Salud en Medellín donde le irrigamos al sector salud a las IPS de cerca de 70 mil millones de pesos hemos hecho también un ejercicio en Cartagena con Cosalud y creemos que terminamos el año haciendo más de 200 mil millones de pesos en esa línea si Fineterre tiene una línea de 800 mil millones de pesos para las IPS esta semana la discusión grande en el Congreso en el sector hospitalario en los sectores de salud es toda la situación de liquidez que está en el sector de la salud en estos momentos especialmente las IPS y las IPS Fineterre en compañía del Ministerio de Hacienda el Ministerio de Salud con todos los gremios de la salud a nivel nacional vamos a colocar 800 mil millones para inyectarle capital a las empresas de las IPS ¿cuáles serían los requisitos que tienen esas IPS para adquirir estos recursos? Bueno los requisitos son muy sencillos bueno son muy sencillos en la práctica y es que las IPS tienen que erradicar ante el Ministerio de Salud en un periodo de tiempo que está estipulado una relación de facturas con más de 90 días a las IPS las cuales deben ser aprobadas por el Ministerio deben tener un banco de primer piso que haga obviamente el acompañamiento de la operación la verdad hemos sido muy rápidos en ese ejercicio tenemos hoy aprobadas cerca de 600 mil millones de pesos en viabilidades para el sistema y lo importante es que el giro de los recursos que provienen del FOSIGA se hace directamente a las IPS lo cual permite generar liquidez al sistema entre esta semana y la otra estaremos haciendo cerca de 90 mil millones de pesos más en 12 pesos que han sido importantes para el sector y esperamos terminar el año con más yo voy rápido porque ya me empiezan a sacar los letreros de que se me acaba el tiempo de todos modos es un éxito también estamos en muchos municipios más de 330 municipios a nivel nacional en todos los territorios hay proyectos como lo pueden ver en este mapa en todos los territorios del gobierno nacional pero para esto necesitamos también bueno recurso yo creo que proyectos tan importantes como el sistema de transporte masivos que estamos apoyando ya Cartagena esta semana arranca hace un proceso cultural para el transporte público en Cartagena el tema de la salud un tema muy importante que nos sentimos muy contentos también en Fineter y en la Junta Directiva es la financiación de los todo el sector de la educación colegios reconstrucción de colegios desde el siglo pasado como el colegio de Pasto de los Jesuitas que se invirtieron más de 25 mil millones de pesos estamos trabajando en el gimnasio moderno adecuando su infraestructura como hace 100 años y adicionalmente estamos trabajando con más de 65 universidades a nivel nacional especialmente en el Caribe para ampliar los cupos universitarios como apello al señor presidente de la república que Colombia quiere que sea la ciudad más educada y dentro del ejercicio de pronto mi querida ciudad de Manizales estamos financiando 6 universidades por más de 100 mil millones de pesos pasando de 30 mil estudiantes universitarios a 60 mil estudiantes universitarios en los próximos 5 años o sea cada uno de estas ciudades le está apostando a unos clúster en la educación y salud es de los sectores que más hemos tenido crecimiento en este año como lo vieron en las cifras y esperamos continuar en el 2016 con este crecimiento si yo hago la última cuña con el tema de educación acabamos de terminar una convocatoria con el ministerio de educación que debe publicarse esta semana para una de nuestras líneas de tasa compensada este año hemos tenido récord en materia de líneas de tasa compensada sacamos tres estamos sobredemandados y esperamos que el próximo año podamos tener más recursos para continuar con todos nuestros proyectos y se me acabó Muchas gracias doctora Ana Patricia bien pues impulsamos el desarrollo desde las regiones definitivamente y es por eso que programas como Diamante Caribe y Santander ciudades sostenibles 100 mil viviendas viviendas VIPA agua para la prosperidad y los proyectos de infraestructura social son sin duda alguna una importante muestra de ello los invitamos entonces a conocer cómo ha sido la asesoría y el acompañamiento técnico de FINDETER en estos programas que nos ha entregado el gobierno nacional invitó al doctor Alejandro Maya Martínez él es vicepresidente técnico de FINDETER la vicepresidencia técnica nace en el proceso de transformación que tuvimos hace tres años cuatro años ya de pasar de una banca de redescuento a una banca de desarrollo en ese paso el estudio que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo se detectó la necesidad de fortalecer una vicepresidencia técnica de fortalecer la vicepresidencia de riesgos y fortalecer y crear una vicepresidencia operativa la vicepresidencia técnica ha evolucionado mucho en los últimos en los últimos años tenemos una gerencia de vivienda que mañana la doctora Ana María Cifuentes acompañará al ministro Henao y al vicepresidente a acompañarlos a recibir la última de las 100.000 viviendas yo creo que es un esfuerzo importante doctor Maya que se han hecho ustedes allá tenemos la gerencia de infraestructura hemos ido acumulando ahí lo que llamamos nosotros proyectos complicados proyectos que hemos visto también estratégicos para el país desde los hogares de sur a siempre hasta van a ser construir el estadio de Santa Marta y la gerencia de acueducto alcantarillado que es un proyecto bastante importante para la calidad de vida de los ciudadanos más de 140 acueductos que está manejando yo quisiera que usted le explicara a todos los televidentes cuáles han sido los éxitos que ha tenido Fineter no solamente en la transparencia sino en los procesos de ejecución de estos importantes proyectos que benefician a los colombianos si presidente como usted bien lo menciona digamos que nosotros estamos a cargo de la ejecución de los diferentes proyectos que nos encomienda el gobierno nacional a través de los diferentes ministerios estamos administrando recursos al ministerio de vivienda al ministerio de cultura al ministerio de educación y al ministerio del interior igualmente a Coldeportes hemos ejecutado 7.4 billones de pesos eso es lo que nos ha encargado el gobierno nacional de los cuales hoy estamos ejecutando 4.9 billones de pesos en 446 obras de infraestructura relacionadas con agua saneamiento básico infraestructura de equipamiento social y comunitaria y vivienda nosotros digamos en materia de agua hay ejemplos super exitosos de los 1.4 billones que hoy ya estamos ejecutando ya hemos culminado 400 mil millones de pesos y hay proyectos como el de Carmen de Bolívar el presidente que usted lo conoce muy bien que lo gestionó con el ministerio de vivienda con el gobernador de Bolívar se llevó el acueducto con inversión superior a los 34 mil millones de pesos a todos los habitantes de Carmen de Bolívar lo cual es un tema supremamente importante y emblemático para el país anteriormente pues todas estas comunidades tenían que ir a comprar pimpinas tenían que comprar las pimpinas en las diferentes tiendas hoy el agua le llega pues en la llave de su casa y eso pues fue una gestión muy importante que realiza FINDETER por recomendación del gobierno nacional ese fue un acueducto que trataron de realizar en gobiernos anteriores que fracasó y que efectivamente digamos de la mano de FINDETER se pudo ejecutar el proyecto el proyecto de Quibdó en la actualidad estamos enterrando 121 kilómetros de tubería en Quibdó vamos a llevarle agua potable por primera vez a Quibdó con recursos del Ministerio de Vivienda ya hemos entregado algunas zonas como la zona minera donde habitan cerca de 20 mil personas y esperamos que finalizando el próximo primer semestre el próximo año ya todos los habitantes de Quibdó puedan tener agua potable FINDETER tiene un programa de ciudades emblemáticas básicamente ahí salen los planes de acción y los planes de acción para ciudades emblemáticas es el agua ¿cómo va dentro del plan de acción que hicimos para Buenaventura el tema de agua potable para la ciudad de Buenaventura? lo mismo que una obra emblemática en Buenaventura que es el malecón de Buenaventura Allá estamos adelantando unas intervenciones en materia de agua bien importante el presidente de la república hace poco estuvo asistiendo usted estuvo presente y allí estamos adelantando pues proyectos como la recuperación y optimización de la planta de potabilización de Venecia igualmente estamos optimizando en este momento la planta de Escalerete sobre el río Escalerete con eso esperamos que sea un plan inmediato un plan de acción para poder mejorar las condiciones de prestación del servicio del agua en Buenaventura la gran dificultad que tiene Buenaventura en la prestación del agua es que las plantas de tratamiento que hoy tiene la ciudad no tienen potabilización simplemente tienen filtro entonces en el momento en que se realiza ese trabajo y llueve la turbiedad digamos no permite que haya la prestación del servicio continuo tienen que suspender la prestación del servicio hasta que la turbiedad del agua mejore para poder continuar la idea con la intervención que hoy venimos haciendo en Buenaventura es poder optimizar esas plantas de tratamiento que realmente optimicen el agua de Buenaventura y que independientemente de la turbiedad del agua podamos prestar un servicio digamos de manera permanente a la ciudad en la gerencia de infraestructura hay proyectos modelos los hogares de cero a tiempo que fueron proyectos que ustedes son los diseños visitaron la construcción se hicieron en menos de 8 meses cuál es el ejemplo de pronto todos caros y bonitos pero cuál fue el que a ti Bahía Solano sin duda fue Bahía Solano y presidente le comento que el presidente de la república recientemente entregó un premio al programa es el premio de alta gerencia de 2015 al programa de atención a la primera infancia el programa que vienen adelantando en la presidencia de la república que es de cero a siempre en el que jugó un papel fundamental Fin de Ter porque como usted bien lo dice nos encargaron de la construcción de toda la infraestructura relacionada con los centros de integración ciudadana allí pues se realizaron en tiempo récord quedaron pues espectaculares y realmente el de Bahía Solano es un proyecto pues muy sostenible utilizando todos los elementos de construcción de la zona y es un ejemplo digamos a nivel nacional hacemos desde hogares de cero a siempre colegios estamos haciendo más de 20 colegios hoy en día más de 20 colegios vamos a entregar el primero el secretario general va a estar el viernes entregando con con Amarilo que participó en la construcción de ese colegio el primer colegio de esos 20 colegios va a tener un cupo de 1440 colegios en Soacha alumnos perdón alumnos la construcción fue en el municipio de Soacha y es el primero que entregamos de los 20 que estamos construyendo con recursos del ministerio de educación y el ministerio de vivienda hay proyectos también muy emblemáticos para el tema de posconflicto hemos reconstruido cuatro iglesias países en Cauca desarrollamos también un gran proyecto en el sector turístico para el señor de los milagros de Buga porque nos ayuda tanto para que cumplamos nuestras metas un proyecto bastante interesante para el ministerio de cultura y hoy tenemos un proyecto también emblemático en el tema de cultura que Pablo aquí está chateando y sabe muy bien cuál es el proyecto que es el museo de arte moderno recuperamos una plata que se iba a perder gracias a las gestiones que hizo la secretaria general y estamos construyendo el museo de arte moderno en la ciudad de Barranquilla igualmente pues todo el tema de infraestructura del pacífico se proyecta un minuto más para que nos explique cuál fue el trabajo tan importante que hizo FINDETER para el plan de gobierno que tiene la ministra de educación para el pacífico colombiano en alianza con el ministerio de educación con la ministra Gina con el alto consejero para el litoral pacífico Luis Gilberto Murillo de la presidencia de la república y por supuesto FINDETER se firmaron los contratos interadministrativos para implementar la prueba piloto de la construcción de la jornada única digamos que es una meta bien importante que está estipulada en el plan nacional de desarrollo construir 30 mil aulas por 4.5 billones de pesos seleccionaron a FINDETER para implementar el piloto en todo el pacífico colombiano desde el Chocó hasta el Nariño y allí ya tenemos adjudicados doctora Arboleda todos los contratos para construir 532 aulas en todo ese litoral pacífico en 68 instituciones educativas terminando el próximo año vamos a tener la culminación de todas esas obras y la ministra y el señor presidente van a poder implementar como primera instancia la jornada única en ese pacífico colombiano todo esto le hago una invitación a los señores gobernadores señores alcaldes a los gremios que nos acompañan porque tenemos las mejores prácticas de transparencia para esta legislación en 90 proyectos de acueducto participaron más de 2.200 firmas hemos corregido errores los diseños a veces llegan mal sustentados desde las regiones pero hay que ir a las regiones a apoyar y a estructurar que quieren bien estructurar estos proyectos estamos hablando con presidencia de la república con APACA azuleta como los términos deben ser lo más sencillo posible donde participe la mayor cantidad de gente y especialmente todo el tema de la transparencia que necesita el país para poder llevar estas grandes inversiones que van a beneficiar a todos los ciudadanos una vez hagamos estos proyectos en vivienda en vivienda ¿qué hacemos? en vivienda básicamente empezamos como siempre lo ha hecho de que se acabó el instituto de crédito territorial y el INURB es la viabilidad ambiental la viabilidad urbana la viabilidad técnica y la cierre financiero esos procesos ¿cuántas viviendas vamos a arrancar en el nuevo contrato que tenemos con el Ministerio de Vivienda? Bueno presidente en este momento digamos venimos ejecutando 3 billones de pesos en materia de vivienda ya estamos finalizando como usted lo mencionó ahorita las 100 mil viviendas en la cual usted va a estar presente también con el Presidente de la República en el Salado en el corregimiento de Carmen de Bolívar donde se va a hacer el cierre ya del proyecto de las 100 mil viviendas estamos también adelantando todo el proyecto de vivienda de interés prioritaria para ahorradores que son las viviendas que hoy menciona el Ministro como casa ahorro para aquellos beneficiarios o que tengan ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes lo que significa que en este momento son 186 mil viviendas si usted multiplica esas 186 mil viviendas por 4 o por 5 que son los ciudadanos que habitan cada una de esas viviendas eso le da un potencial de 900 mil o un millón de beneficiarios y eso es como construir en un año o en un año y medio una ciudad como Cartagena digamos que hay un esfuerzo supremamente grande para ir resumiendo FINDETER tiene 1700 proyectos por 12 billones que hemos venido ejecutando en los últimos 5 años con préstamos financieros a través de bancos de primer piso y 442 proyectos por casi 5 billones en ejecución yo creo que ese es el FINDETER de hoy ese es el FINDETER que ha evolucionado en los últimos 5 años de pasar de 230 personas a pasar a 400 personas hoy en día pasar de 6 oficinas a 23 oficinas en todo el territorio nacional ciudades que no tenían acceso a la vivienda como Cúcuta con el equipo Cámara de Comercio de Cúcuta o de Pasto hoy en día estamos haciendo en todo el territorio nacional más de 220 municipios proyectos de vivienda y se ha convertido en el gran socio estratégico como le ha dicho el ministro Luis Felipe Nao en la ejecución de los proyectos de vivienda yo creo que vamos a darle paso también ahora de donde saca la plata FINDETER claro que si presidente doctor Alejandro muchas gracias por contarnos esas buenas noticias para el país y es que esos grandes resultados no habrían sido posibles sin un buen balance general una excelente gestión financiera y el manejo estratégico de las fuentes de fondeo es decir sin esos recursos económicos necesarios para hacer esos proyectos realidad por eso quiero invitar ahora al doctor Rodolfo sea vicepresidente financiero de FINDETER adelante como pudieron ver vamos a desembolsar 2.3 billones casi 2.4 billones en el 2015 de donde saca FINDETER esos recursos como fondea FINDETER esos proyectos y adicionalmente muchos de los proyectos también de vivienda de salud de educación estamos haciendo fuentes compartidas con la región vivimos en un país bastante complicado económicamente en el último año entonces tenemos muy buenas calificaciones y muy buena y muy buena reputación en el sistema financiero pero antes de ir a casos específicos de FINDETER como ha visto doctor este año con el dólar tan alto el precio del petróleo tan bajito y el costo de dinero todavía que hay en el mundo con mucha tranquilidad con mucha pasividad están desembolsando para los proyectos como ha visto usted la liquidez del mercado en Colombia en estos últimos meses gracias presidente buenos días a todos la verdad es que este año ha sido un año complejo desde el punto de vista financiero pero en FINDETER bajo liderazgo suyo el gran equipo que tenemos en temas financieros en la entidad y el acompañamiento del ministerio de la hacienda hemos podido sortearlo con gran éxito desde el año pasado nosotros planeamos nuestro fondeo y lo ejecutamos haciendo una emisión en el mercado internacional de 500 millones de dólares que fue lo importante de esta emisión que se hizo en moneda en peso colombiano lo cual nos ha ayudado a que este año que hemos tenido una devaluación del 29% y si miramos cuál ha sido la devaluación desde la misma época del año pasado que es un 44% esto no ha afectado las finanzas de FINDETER porque como lo dije anteriormente a pesar de hacer la emisión en el mercado internacional se hizo en pesos colombianos pero adicionalmente se hizo a tasa fija lo cual en ese momento causó algún tipo de preocupación pero hoy nos está dando la razón porque las tasas en Colombia de intervención del Banco de la República han subido 75 puntos básicos o sea ha subido 0.75% y nosotros al tener nuestro fondeo en esa tasa fija no nos hemos visto afectados pero adicionalmente este año tenemos un plan de captación de recursos de 2.3 billones de pesos del cual ya hemos captado 2.2 billones de pesos y hemos tenido un gran trabajo en el tema de banca internacional donde hoy ya tenemos 400 millones de dólares desembolsados entonces presidente digamos que es producto de la planeación es producto de tener cubierto nuestra exposición al riesgo cambiario que hemos tenido un estado financiero sostenible con la colocación de los bonos de Nueva York también fue un reconocimiento este año en el mes de enero como de los mejores papeles que se colocaron en América Latina ¿cuántos inversionistas se vincularon a BINDETER nacionales e internacionales? Nosotros inversionistas internacionales actualmente tenemos 60 inversionistas y tenemos unos 600 inversionistas nacionales en todos los 5.2 billones de pesos que tenemos en el mercado nacional e internacional por eso es tan exigente las interventorías ¿cómo fue el premio que salieron a BINDETER como la empresa de mejor transparencia para el mercado financiero? Sí hicimos un proceso con la bolsa de valores de Colombia para que BINDETER sea reconocido como una entidad que da información transparente y oportuna al mercado y nos dieron hoy tenemos el sello de relación con el inversionista que esto lo que significa es nosotros vamos a estar dando permanentemente información a través de nuestra página web en inglés y en español tanto de temas financieros como de temas corporativos adicionalmente cada 3 meses vamos a hacer una sesión con los diferentes inversionistas que existen en el mundo y en Colombia para lo cual usamos la tecnología que hoy tenemos en BINDETER BISTRIMING teleconferencia etcétera y ya tenemos una persona responsable en BINDETER de esa relación con el inversionista esto lo que permite es que las personas que invierten en BINDETER lo puedan hacer con más tranquilidad que tengan información y que siga creciendo esa percepción de transparencia que tiene la entidad el gran reto para el 2016 pero va a tener la mesa de dinero la gente financiera porque si este año tienen 2.3 el próximo año tienen que volver a conseguir 2.3 millones de pesos para financiar se afiletear su presupuesto son 2.3 billones en colocación más 2.3 en captación o sea es un presupuesto bastante grande que es la que lo manejan 220 personas desde el área administrativa financiera vicepresidencia de operaciones vicepresidencia de riesgos y la secretaría general el gran reto es el próximo año la titularización sacar más bonos en el mercado financiero internacional o en el mercado local eso que usted menciona es muy importante presidente algo que siempre estamos buscando es tener diversas fuentes de fondeo nosotros no nos podemos concentrar en una sola fuente de fondeo porque estaríamos corriendo riesgo hay una teoría simple de la economía y de la finanza que es que no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta por eso para el año entrante tenemos un proyecto que es con la titularizadora Colombia hacer una titularización por 300 millones de pesos que es coger la misma cartera que tenemos y con eso financiarnos nosotros mismos o sea lo que vamos a hacer es rotar nuestra cartera y esa transparencia y confianza que tiene el mercado en Fileter ya estamos buscando en ese plan de visión que tenemos 2015 a 2025 algunos socios internacionales que se vinculen al capital propio de Fileter hemos estado hablando con el Banco Mundial el IFC la CAF básicamente para tener las mejores prácticas y los mejores procedimientos para seguir continuando dándole la garantía a los inversionistas que lo que hacemos en Fileter se hace bien hecho yo creo que ha sido un excelente año complicado para el doctor sea y para todo el equipo financiero pero el gran reto será el próximo año en captar los recursos necesarios que van a necesitar los nuevos alcaldes los nuevos gobernadores y todos los inversionistas de los proyectos que vamos a ejecutar en cabo de la región felicitaciones doctor Seas muchas gracias muchas gracias doctor Rodolfo reiteramos nuestro mensaje el doctor Seas es la persona más antigua del equipo de nosotros lleva más de siempre me dice que lleva 18 años en Fileter yo llevo ya 5 yo le calculo que lleva 22 años el doctor Seas en Fileter y dando buenos resultados siempre como lo ha mostrado bien es momento ahora de invitar al doctor Helmut Barros Peña el secretario general de Fileter y nos dará el cierre y las conclusiones de la gestión de este año junto a las perspectivas que tendremos para el 2016 adelante doctor Helmut bueno doctor Helmut para usted es el responsable de que esto funcione o sea que la plata le llegue a la gente en los proyectos que el doctor Seas recupere la plata sea responsable de la gestión humana de la parte administrativa de los viáticos y de la conciencia jurídica que tiene Fileter para que la dificultad que tiene la secretaría general les voy a sacar un resumen tenemos que captar 2.3 billones el próximo año vamos a colocar otros 2.3 son 4.6 billones y vamos a manejar casi 5 billones de posin fiduci o sea ese gran reto de manejar una plata que todas de terceros la verdad todas son inversionistas o gente que ha depositado los recursos de Fileter para que nosotros los coloquemos bien eso se hace con una buena eficiencia operativa para que les cuente a todos ellos cómo ha funcionado toda la estrategia tecnológica que implementamos en los últimos años ya estamos llegando al cuarto año de la implementación de todo el tema tecnológico todo el tema de retener el talento en Fileter en ciertos hace 2 o 3 años se nos estaban llevando toda la gente nos tocó cambiar y montar y montar todo un esquema de retener el talento cómo atraer talento hacia Fileter y cómo formar el propio talento en las canteras que estamos haciendo en Fileter yo creo que pasar de 2 horas de trabajador mes que tenía en capacitación a 14 horas 15 horas por mes en capacitación preparada la gente también en varias especializaciones en el tema financiero y lo otro con una gran tranquilidad que siento yo como presidente y los demás vicepresidentes con el equipo jurídico que tiene usted básicamente es una visión lleva a la acción con transparencia eficiencia y con una garantía jurídica que nos va a dar la tranquilidad tranquilo en los próximos 10 años doctor Helmut usted es el gerente interno quiero que le explique estos temas a todos nuestros televidentes presidente mil gracias muy buenos días a todos la verdad es que el compromiso de Fileter es muy grande como ustedes han podido ver a través de toda esta rendición de cuentas este compromiso está basado en dos grandes fuentes de recursos la primera todos los recursos económicos que como ustedes ven cada día son más crecientes cada día necesitan más las diferentes regiones de nosotros y nosotros para poder llegar allá necesitamos poder hacerlo logrando una eficiencia en esos recursos y por otra parte el recurso humano como usted muy bien lo acaba de decir presidente es otra fuente fundamental el activo más preciado que tiene el Fileter es el tema de los recursos humanos desde el punto de vista de los recursos económicos pues estamos según sus instrucciones trabajando el tema de la austeridad pero la austeridad no es falta de recursos la austeridad no es pobreza la austeridad sencillamente es reorganización de recursos la austeridad es hacer más con menos y en la medida que ha venido creciendo nuestras responsabilidades ha venido creciendo una cultura muy importante en Pindeter que es lograr utilizar esos recursos que tenemos para poder lograr hacer mucho más con ellos y poder cumplir con eficiencia todas nuestras responsabilidades y esto lo estamos haciendo con tres líneas importantes una es el tema estratégico donde a través de alianzas y a través de innovaciones logramos llegarle a todas las regiones a lo largo y ancho del país en otro segmento que usted también acaba de comentar está el tema tecnológico hemos hecho unas inversiones en tecnología que nos permiten lograr esa inmediación ese contacto casi que uno a uno que tenemos que tener con los entes subnacionales pero además con el ciudadano prácticamente la aspiración de FINDETER es servir al ciudadano casa a casa y ustedes lo han visto con todos estos esfuerzos que estamos haciendo cada día lo logramos hacer un poco más así que ese es un reto importantísimo y el último reto en esto es la disciplina la disciplina es una cultura que ha venido trabajando FINDETER en el sentido de respetar los recursos hay que aprender a respetar y apreciar y querer los recursos no estar en esa zona de confort como usted nos ha enseñado en esa zona donde uno no se preocupa por los gastos sino en esa zona de la eficiencia donde esos recursos que están como les acabo de decir se utilizan enfocados en lo que más necesita la entidad por otra parte presidente si usted me lo permite quiero dar una noticia muy importante que tiene que ver la chiva una chiva que tiene que ver con el recurso más preciado que los recursos que es nuestra gente de FINDETER que es la familia de FINDETER nos acaban de mencionar como empresa familiarmente responsable y eso es muy importante muy importante porque significa un reconocimiento de parte de INCONTEC y también de parte de la fundación española de más familia que lo que hace es reconocer que en FINDETER estamos preocupados por el equilibrio que debe existir entre el tema el espectro del trabajo y el espectro de la familia es decir hoy en FINDETER somos seres humanos que trabajamos pero desde el punto de vista personal y desde el punto de vista familiar FINDETER nos considera como seres humanos y por eso siempre se ha hablado de la familia de FINDETER y hoy este reconocimiento finalmente viene a ser un colorario importante de este gran esfuerzo que se ha venido trabajando en términos de capacitación de retención de recursos humanos etcétera etcétera presidente yo creo que hay otros temas muy importantes que nos pueden quedar en el pintero no por el valor económico sino el valor social que hemos adelantado como la sinfónica de Quibdó que es hoy que acabamos de firmar el tercer año consecutivo con recursos muy complicados de conseguir pero la sinfónica de Quibdó son 190 niños que se han beneficiado y también el gran aporte que es un trabajo en equipo entre las personas que pertenecen al sindicato con el presidente del sindicato que cada año nos vamos a Quibdó a darles una satisfacción personal a cada uno de los niños y a las mamás yo creo que el trabajo social de equipo entre los señores del sindicato el equipo de FINDETER la gestión tan importante de la gestión humana de llevar a esas regiones tan apartadas un día de felicidad o dos días de felicidad o los 365 días haber traído esa sinfónica a Quibdó para nosotros es un gran logro haberlo sacado durante dos presentaciones en el Julio Mario Santo Domingo es un gran logro ya estamos haciendo los trámites Pablo para ver si los llevamos el próximo año a Europa vamos a tratar de conseguir los recursos espero que Nani los consiga con Live María Mercedes Abondano que ha hecho una excelente gestión en la parte internacional para poder darle satisfacción a estos jóvenes que van a ser los jóvenes del post-conflicto van a ser los jóvenes que van a nacer en un país en paz y van a ser jóvenes que van a luchar para que esa región tan olvidada como el Pacífico tenga grandes líderes sociales y económicos igualmente una gran alianza que la ratificamos en el día de antier en la ciudad de Madrid es con el Real Madrid o sea cuando uno monta una escuela de fútbol en Tumaco como la que montamos en Galapa de 400 niños que todos los días se ponen la camiseta a sudar la camiseta con el nombre y el valor de cada uno a sus espaldas ya tenemos nueve escuelas de fútbol por más de 1200 personas o sea este mes espero antes de terminar el año Viviana le dé una gran sorpresa a la gente de Tumaco donde vamos a montar a otros 400 niños y ya me aprobaron la primera escuela de fútbol en Colombia perdón de básquetbol en Colombia con el gobernador nuevo gobernador de San Andrés vamos a tener escuela de básquetbol de Real Madrid así hayamos perdido 4-0 con el Barcelona creemos nosotros de que la metodología de formar en valores estos ciudadanos para el posconflicto son ciudadanos para la paz creemos que va a ser de gran importancia en el proyecto de ciudades emblemáticas ciudades sostenibles y ciudades y diamante caribe igualmente en el tema de la música ya entregamos y hemos fortalecido en el tema musical a una escuela de campesinos en la ciudad de Manizales igualmente de indígenas campesinos también en la ciudad de Pasto donde ya hemos vinculado la música el arte y la cultura en el tema de la responsabilidad social de Filetero y por último quisiera mostrarles unos proyectos rápidamente emblemáticos que tenemos nosotros como es una visión sin acción este gran puente une dos zonas de Bucaramanga participaron 9 países se financió en 18 meses la ejecución de Fileter un puente que puede ser premio nacional de ingeniería en turismo también todo el tema de Santander que va a ser la segunda región más turística del país el Palo de Tobón Oribe que es un proyecto que nos sentimos muy orgullosos de trabajar en equipo con el Palo de Tobón Oribe cogimos el proyecto desde cero la estructuración de proyectos le financiamos y esperamos ver culminada esta gran obra que va a beneficiar a media Colombia porque es en últimos niveles de calidad y tecnología allá desde Pasto también el Colegio Jesuita en la ciudad de Pasto donde se volvió un ícono en Pasto con un buen teatro está renovándose la zona ya van a empezar a montarse en bicicleta por el centro de Pasto después de haber llevado el acueducto a Pasto creo que eso va a ser un centro cultural el acueducto de Carmen de Bolívar que es una lucha que el vicepresidente Vargas desde que estaba en la junta directiva se le metió en la cabeza que teníamos que dejar ese acueducto y ella es una realidad al sector privado que aquí está representado en muchas de las personas que están hemos desembolsado más de 200 millones de dólares en modernización de puertos ese es el puerto de Santa Marta que por metro cuadrado es el más eficiente en Colombia al lado de este puerto de Santa Marta vamos a intervenir con la fundación Carlos Vives con la fundación Carulla con la fundación de Semana intervenir en el sector de Pescadito donde la idea es que lleguemos cruceros a Santa Marta pero también tengamos un gran zona cultural recreativa y deportiva en Pescadito el sistema de transporte masivo tenemos que hacer más esfuerzos una alianza con el sector privado sistema financiero tenemos que replantear las estrategias y lo hemos dicho al director de planeación nacional a la ministra de transporte y al ministro de hacienda para mejorar la ejecución de estos proyectos el proyecto de estos no puede durar 4 o 5 años este segundo proyecto que se está entregando el próximo año o este mes arrancó hace 10 años en la ciudad de Cartagena y cuando usted planifica las ciudades planifica ciudades para la gente el mayor tema que sale en las encuestas en las entrevistas con los líderes de opinión es el tema de movilidad pero hemos apostado a esto llevamos más de 600 mil millones de fondos colocados y lo que estamos buscando nosotros es trabajar juntos y en equipo y especialmente con el ministro Cárdenas que ha sido nuestro presidente de la junta directiva con el doctor viceministro cuando era viceministro y actual ministro el doctor Luis Felipe Henao que nos ha dado la confianza de las 100 mil viviendas nos ha dado la confianza de entregarnos toda su estrategia de ayudar a más de 140 40 productos toda la estrategia que nos ha dado también para entregarnos unos recursos para infraestructura social por 500 mil millones para llegar a las regiones esa confianza de trabajar en equipo con el ministro Henao es útil para el país es útil también para las regiones a la doctora Gina Parodi ministra de educación que quiere que Colombia sea la más educada en el 2025 logramos poner un granito de arena en desentrabar ayudar y a colocar los primeros 400 colegios en el Pacífico para tener jornada única a mi amigo director de Coldeportes si tengamos muchas dificultades tengamos muchas diferencias con sus equipos técnicos vamos a empezar a montar una infraestructura social deportiva en Quibdó ya estamos terminando de conseguir el lote para que los seccionarios deportivos que nos hicieron para los Juegos para los Juegos nacionales los terminemos en Fileter nos comprometemos también en el día de hoy con el ministro de Hacienda director de Coldeportes y al actual alcalde Carlos Caicedo en que vamos a construir el estadio de Santa Marta vamos a construir un estadio de 16 mil personas un estadio que hemos contratado también a un experto en construcción de estadios una persona que le ha hecho mucho bien al país como el doctor Germán Cardona al reestructurar todo el tema de la infraestructura va a ser la persona que va a liderar junto al doctor Maya y el doctor nuestro gerente de infraestructura van a liderar toda la construcción de estos gestioneros deportivos en la ciudad de Santa Marta y una persona que ha trabajado directamente con nosotros en San Andrés no podíamos irnos ni despedirnos sin el trabajo de San Andrés es la doctora María Lorena Gutiérrez la doctora María Lorena es la ministra de regiones cree mucho en fileter con ella arrancamos todo el tema del plan de desarrollo de Buenaventura de Quibdó de Guapi y creemos que vamos con muy buenas manos ejecutando el proyecto que nos delegó la presidencia de la república en San Andrés donde ya estamos licitando 70 millones de dólares estamos en ejecución estamos contratando la mejor gente que pueda tener en el mundo en el tema hidráulico en el tema de mejoramiento de barrios en el tema de planes maestros para el desarrollo y por último a mi jefe al doctor Juan Manuel Santos por darme la oportunidad de tener en Fileter 5 años de mi tiempo dedicados al territorio colombiano a los ciudadanos a la familia Fileter y a mi familia que tanto se ha aguantado que yo viva en Bogotá viajando 5 años le agradezco a todos ustedes y creemos estamos muy convencidos que la paz se va a firmar estamos muy convencidos que va a bajar bien al país y estamos muy convencidos que el nuevo ministro del posconflicto el doctor Rafael Pardo va a tener en Fileter un aliado especial para llevar la infraestructura que necesitamos en estos territorios que van a necesitar paz que van a ser territorios de colombianos que van a tener oportunidades por eso confío creo y dure 5 años siguiendo las pautas al presidente Santos porque creo que Colombia puede ser la más segura Colombia puede ser la más educada y Colombia puede ser un país en equidad muchas gracias y los invito a todos ustedes a que sigan siguiendo a Fileter todavía no nos vamos presidente no me voy bien pues como se han podido dar cuenta grandes son los resultados durante este 2015 pero grandes también son los retos que se tienen para el 2016 impactando de manera positiva en todas las regiones del país bien damos paso ahora a las preguntas queremos agradecer a nuestros seguidores en Twitter quienes han estado muy pendientes de esta rendición de cuentas y por eso comenzamos con ellos la dinámica inicialmente leeré las preguntas y el presidente nos dirá quién será el encargado de responderlas entonces solicito la colaboración para que nos digan cuál ha sido la pregunta seleccionada de nuestros seguidores de Twitter damos ¿Cuáles son los recursos para pagar el diamante caribe? ¿Cuáles son los recursos para pagar el diamante caribe? Los gobernadores del eje cafetero, los gobernadores del valle y los gobernadores de Cauca y Nariño. Yo creo que estas metodologías de planificación son importantes y yo creo que el gobierno nacional se está dando cuenta de la importancia de planificar sectorialmente, intersectorialmente en varias regiones del país. Bien, esa era una pregunta correspondiente a un habitante del sur del país. Vamos ahora a dar espacio a nuestros asistentes al auditorio, entonces queremos quienes tengan alguna inquietud, por favor nos indican. Buenos días, el país ha venido reduciendo los índices de desempleo, ahorita está en el 8.98%, ¿cuántos empleos ha generado FINDETER a través de la ejecución de los proyectos de infraestructura, vivienda y agua? Bueno, doctor Maya, que conoce bien las cifras. Sí, presidente, realmente digamos en el año 2012 estaban presentando tasas de desempleo del 18%, como tú lo mencionas ahora está cercano al 9% y FINDETER ha hecho un aporte significativo a través de la ejecución de proyectos de infraestructura. 54.000 empleos se han generado con las obras que venimos ejecutando, que eso es más o menos como emplear a toda la ciudad de Carmen de Bolívar o la ciudad de Calarcán, QUINDIDO, que eso es un aporte muy significativo a la reducción del desempleo en el país. Bien, vamos ahora con las preguntas de nuestros seguidores en Twitter, arroba Rosa Marinda nos pregunta, ¿qué pasa después de que los planes de acción son publicados y entregados a los gobernantes? Pues básicamente, básicamente cuando se presenta un plan de acción, en el caso de Bucaramanga, que costó 1.2 billones de pesos el plan de acción de Bucaramanga, una vez se prioricen esos planes de acción, Bucaramanga priorizó en el tema de movilidad, en el tema del agua y en el tema de la educación y el sector privado en el clúster de la salud. En Bucaramanga ya hemos desembolsado 600.000 millones de pesos en este plan de acción, esperamos con el nuevo alcalde, era un programa para hacerlo en 10 años, creemos que con el próximo alcalde podemos desembolsar los 400.000 o 600.000 millones en los próximos 4 años, pero así básicamente se hacen las demás alcaldías, o sea, una vez validado con el alcalde, su equipo de trabajo, especialmente el director de planeación con el secretario de Hacienda, empezamos a ejecutar, por eso la ejecución fue tan importante de 3 billones de pesos, de los 8 billones que daban los planes de acción, ejecutamos 3 billones, igualmente lo hicimos en Pereira, lo hicimos en Manizales, lo hicimos en Barranquilla y también el sector privado nos ayuda a cumplir estas metas, o sea, en Barranquilla son cerca de 1.4 billones de pesos los desembolsos que hicimos en cada uno de los sectores, allá eran otros requisitos o otros planes que teníamos, el arroyo, era parque, mejoramiento de barrios y todo el tema de modernización de los puertos. Otro de nuestros seguidores en Twitter, arroba cristianj88 pregunta, se viene haciendo un esfuerzo grande por parte de FINDETER para la planificación de ciudades emblemáticas del Pacífico, ¿qué estrategias se ha planteado con los nuevos mandatarios para continuar con la ejecución de los planes de acción? Carlos, que es el que maneja Diamante Pacífico y ciudades emblemáticas. Quiero decirle al corresponsal que para nosotros es supremamente importante que los planes de acción no queden como un documento que se guarda en un anaquel o en un cajón, sino que simplemente. En el Pacífico tenemos cuatro ciudades que son Tumaco, Guapi, Buenaventura y Quibdó, de esas cuatro ciudades, tres tienen ya planes de acción que son Quibdó, Buenaventura y Tumaco. En este momento estamos haciendo un fuerte trabajo con los alcaldes entrantes, entonces estamos trabajando con los equipos de Empalmi y el próximo año esperamos hacer un acompañamiento en los planes de desarrollo, esperamos hacer… una de las cosas que hemos identificado no sólo en los municipios del Pacífico, sino en general en todos los gobiernos locales, es que existen limitaciones para la formulación de proyectos, entonces también esperamos el próximo año estar con ellos, estructurar cada uno de estos proyectos que nosotros tenemos y que proponemos en los planes de acción para que se incluyan dentro de los planes de acción. También patrocinamos, como el presidente ya lo ha mencionado, ciertas iniciativas, les puedo hablar en el Pacífico de las escuelas de fútbol del Real Madrid en Tumaco o la Orquesta Sinfónica Libre en Quibdó, hacemos financiación sin reembolso de ciertos proyectos, entonces como la Escuela de Artes de Buenaventura, la sede de Batuta y la sede de la Orquesta Sinfónica Libre en Quibdó. Eso es lo que estamos haciendo, además de la financiación común que hacemos por descuento con unas tasas muy atractivas. Gracias, doctor Carlos. Vamos ahora con otra pregunta de un ciudadano, creo que también del sur del país. Mi nombre es Guillermo Rodríguez, habitante del municipio de Pitalito. Mi pregunta es, este importante FINDETER como tal, que es una entidad a nivel nacional, ¿cómo hacemos para que lleguen estas entidades a las provincias pequeñas con el municipio de Pitalito, el sur del huila, por ejemplo, que se nos requiere del servicio de este importante ente económico que tiene para financiar a los municipios del departamento del huila y cómo me gustaría que llegaran hasta Pitalito estas inversiones, estos recursos para Pitalito? A ver, doctora Ana, ¿cómo llegamos a prestarle plata a Pitalito? Bueno, quiero contarles que con el departamento del huila puntualmente y con el gobernador electo hemos venido trabajando desde hace unas dos, tres semanas, de hecho el lunes estuvimos en Neiva en un ejercicio en el cual nos acompañó el gobernador con todo su equipo. El nuevo gobernador. Sí, ya estoy hablando del nuevo gobernador y de los 33 alcaldes del departamento del huila, había 31, hicimos un ejercicio de capacitación liderado por nuestro equipo de apoyo fiscal donde adicionalmente les refrescamos, les contamos, digamos todo lo que le podemos hacer y muy juiciosos tomaron atenta nota de la importancia de la salud fiscal de cada uno de esos municipios. Firmamos adicionalmente un convenio con el departamento en el cual se van a nombrar dos ciudades emblemáticas que fueron definidas por el gobernador, San Agustín y Villavieja, la importancia de San Agustín pues es conocida por todos, pues por todo su tema histórico y demás, sin embargo creo que Villavieja no pocos conocen la historia, Villavieja está definido como un centro de conservación astronómica y el gobernador tiene centrados todos sus esfuerzos en esos dos ejercicios, en que sean centros turísticos pero además sean jalonadores de industria turística, de conocimiento, de transporte en esas dos. Muy seguramente el gobernador va a pedirnos que llevemos a Pitalito, Pitalito es la segunda ciudad más importante, yo hablo de ciudad, el municipio más importante de la gobernación, ahorita me estaba burlando del doctor Maya y por eso me equivoqué, pero creo que con ello ya empezamos un trabajo muy importante y esperamos que esto redonde, estamos seguros que con ese apoyo y ese convencimiento del gobernador vamos a lograr sacar no solamente estas dos, sino casi todo el departamento en eso. Para completar también lo que nos dice el señor de Pitalito, ayer tuvimos la oportunidad de hacer la junta de Colombia Líder, donde participan varias fundaciones importantes del país, RCN, Concha Córdoba, la de Chavarría, la de Semana, y queríamos dar un premio como especial a las categorías más pequeñas. El próximo 2 de diciembre se entregarán los premios a los mejores alcaldes por categoría y la idea es que la categoría, el alcalde que gane en la categoría de menos de 25 mil habitantes, ese municipio va a estar incluido en ciudades emblemáticas. entre 25 mil y 50 mil, ese también alcalde, le vincularíamos al programa de ciudades emblemáticas y también los mejores de 100 mil. O sea, ya vamos implementando este proceso de planificación también con aliados estratégicos como es Colombia Líder, que escoge los líderes de las alcaldías para mejor, creo que mejor trabajo han hecho en estos cuatro años. O sea, yo creo que depende mucho la vinculación de los pequeños municipios de los gobernadores. Nosotros no podemos atender los 1.100 alcaldes, estamos en 550 alcaldías, pero atenderlos ya en asistencia técnica a los 1.100 alcaldes nos dificulta. Por eso la alianza que tenemos nosotros y trabajando en equipo con los gobernadores, con buenos directores de planeación, podemos llegar a implementar más estas metodologías que ya están probadas en varios municipios del país, tanto emblemáticas, ciudades sostenibles, como el diamante, la petología del diamante. O sea, creo que los grandes aliados, por eso el doctor Germud participó la semana pasada en la presentación que hizo Fireter ante todos los gobernadores elegidos. Este jueves y viernes estaremos nosotros en la ciudad de Montería con los alcaldes salientes y alcaldes entrantes de capitales de departamento, pero lo que estamos buscando es que Fireter se convierta en el socio estratégico de los gobernadores, de los alcaldes y también del sector privado. Por eso agradezco mucho la vinculación de Sobancaria, de las Cámaras de Comercio, de todos los interventores de los sectores de ingeniería, como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, ACODAL, ANDESCO, que a través de ellos vamos a hacer dos grandes planificaciones. Y ya la última noticia, se ha escogido para hacer todo un proceso de mejoramiento administrativo, tecnológico, gerencial, al Acueducto de Santa Marta y al Acueducto de Villavicencio, con un apoyo que está dando el Banco Interamericano del BID, que es el Acuarenting. Es una metodología de mejorar la gestión en una alcaldía, pero a través de mejorar la empresa de servicios públicos. Eso lleva a un mayor compromiso, también en el tema de industrias creativas, que estamos muy comprometidos en cada una de las regiones, haciendo los planes de industrias creativas, que es la industria del diseño, el arte, la música, como lo explicaban ahora, pero es muy importante también que eso sea en alianza con los gobernadores. O sea, la meta de pasar de 550 municipios con alguna intervención de Fineter la cumplimos y esperamos llegar a mayor cantidad de municipios. Y nos toca un esfuerzo grande. Hace cuatro años capacitamos 750 alcaldes en 22 talleres. Tenemos que volver a capacitar, ya llevamos cuántos, doctora Anape, en el proceso de capacitación. Es decir, capacitados antes de posesionarse. Y en algunos alcaldes y gobernadores les estamos dando nuestro apoyo en los empalmes. Entonces, nos han pedido apoyos también para estructurar su plan de gobierno y nos han dado también, buscando su apoyo en cómo mejorar sus ingresos. Yo creo que hasta aquí llegamos, me están diciendo que cortamos, pero… Sí, finalmente, ¿hay alguna pregunta en el auditorio para cerrar? No. Pues así, llegamos entonces al final a nuestros asistentes al auditorio. Queremos contarles que recibirán la encuesta de evaluación sobre el desarrollo de este evento y a quienes nos acompañen a través de streaming, también recibirán esta encuesta a través de nuestro link. Es muy importante que la diligencien porque de esto depende también nuestro mejoramiento continuo. Así que les agradecemos su colaboración. Recuerden que las preguntas, inquietudes o comentarios serán contestados por la oficina de servicio al cliente de FINDETER. Y para terminar, si quieren conocer más sobre la labor que realiza FINDETER en todas las regiones del país, los invitamos a seguir nuestra página web, nuestras redes sociales y también nuestras emisiones de NotiFINDETER cada 15 días en nuestro canal de YouTube. A ustedes una vez más, muchas gracias. Feliz día. Aplausos.